Alerta en C5N, así fue el ataque de quema coches en Villa Loura. Hace instantes nomás te estábamos mostrando que había dos coches prendidos fuegos. Hablamos con el dueño de uno de ellos que tiraba diferentes hipótesis de qué podría haber pasado. Que directamente se sorprendió cuando ya estaba la policía y los bomberos en la puerta de su casa. Y aclaró que no tenía cámara de seguridad porque se la habían roto hacía 40 días. Ahí estamos viendo el momento del incidente. Encontraron también un bidón. A pocos metros del lugar, a dos cuadras, hay también otra concesionaria. Este hombre, Roberto, había comunicado que tal vez podría ser por un acto de racismo, porque ellos eran gitanos, que tampoco descartaba algún tipo de venganza femenina. Dio un montón de opciones. Estamos en vivo en el lugar. Estaba Pau Avellaneda, en un ratito ya vamos con ella, pero esto fue hace instantes nada más. Ahí vemos el momento que registraron los vecinos donde se veía la ardua labor de los bomberos en la zona. Y los dos coches que estaban prendidos fuego. Uno de ellos no tenía seguro, así que dice que no se lo va a poder cobrar a nadie. Eso es lo que nos comentaba hace instantes nada más el dueño. Este, Valen, es el segundo de los hechos. En la calle Castelar, al 700, a unas dos cuadras y media del primero de los hechos, en Calderón de la Barca y Avenida Juan B. Justo, donde primero incendian un Chevrolet Agile. Son dos hechos distintos que pueden tener que ver, o bien con algún nivel de intencionalidad contra los propietarios. Bueno, uno de los dueños hablaba de una cuestión de racismo. Dudan que tenga que ver con un hecho de racismo. Realmente lo dudan. O bien con un quemacoches que atacó primero, vio la posibilidad de atacar de vuelta y tomó la determinación de hacerlo. El auto que estaba en la vereda es el primero que resulta quemado y por cercanía termina prendiendo fuego al 147 que estaba correctamente estacionado. Insisto, la cuestión de racismo consta solamente en los dichos de esta persona por su condición de gitano, según el mismo lo dijo. Hay cuestiones diferentes. También lo de una novia, de una exnovia. Abrió un abanico de posibilidades, de hipótesis enormes. Conflictos interpersonales, intrafamiliares. La verdad que no lo sé, lo escuchábamos a él, respetuoso de sus dichos, era un testigo, era su testimonio, pero abrió un abanico enorme. Generalmente en estos hechos la respuesta es la más lineal. Fue un quemacoche que tomó la determinación de ir a atacar. ¿Puede tener la intención de dañar a los dueños porque tiene algún nivel de conocimiento? Sí. Hay cámaras que estén relevando ahora para intentar determinar quién fue o quiénes fueron los responsables.